Hoy día llegamos hasta acá, más que nada para dar un reencuentro, un cómputo de todo lo que fue nuestra campaña que hicimos para poder llegar a cada uno de nuestros usuarios con canasta navideña, enfocado más que nada en una cena navideña. ¿Cómo fue esta actividad? ¿Dónde se desarrolló en la región? ¿Cuántas personas participaron? Al parecer, ¿lograron el objetivo? Sí, mira, nosotros empezamos trabajando como agrupación aquí en Coyhaique con 25 usuarios, los cuales ya nos extendimos y pasamos a ser provinciales. Estamos trabajando con todo lo que es la región de Aysén, ya con 120 usuarios, los cuales están desplegados desde Balmaceda, Villa Frey, El Blanco, Villa Ortega, Ñireguao y Villa La Tapera. Contarles también que vamos a seguir trabajando nuestro plan de trabajo para el próximo año, es poder llegar a más localidades, firmar un convenio también con la comuna de Lago Verde, que también tenemos ya agendado en el mes de febrero. Tenemos también todo lo que es el trabajo conjunto con Senadi y la Comping para poder seguir trabajando en todo lo que es el mundo de la discapacidad. Comenzamos en el mes de diciembre con esta campaña y estamos muy contentos porque tuvo una muy buena acogida, digamos. Nuestra idea era poder elaborar algunas canastas navideñas. Son 120 usuarios, necesitábamos alrededor de 80 canastas. Y comenzamos trabajando primero solicitando a través de las redes sociales y ahí tenemos que agradecer a varias instituciones que nos ayudaron, como por ejemplo Casa Live que nos dio la oportunidad de poder estar un momento en el local apoyando y solicitando aportes junto al viejito pascuero. También a Coffee House que nos acogió en Baquedano, al canal TV Más, canal nacional, que también nos apoyó con pasar algunos anuncios breves en su canal. Y a toda la comunidad, Rocco, las radios que se pusieron también con el apoyo en lo que es la difusión. Y gracias a eso logramos reunir 80 canastas, más 10 canastas que nos donó la agrupación de músicos de la actividad que hicieron también en la Plaza del Pionero. Así es que estamos bastante contentos. Gracias a ellos, durante los días 23, 24, estuvimos en Coyhaique, Balmaceda, El Blanco, Villafrey, Villa La Tapera también, entregando estas canastas a los usuarios. Y gracias también a que el viejito pascuero se hizo un tiempito ahí, antes de salir el día 24 a repartir los regalos por todo el mundo, ¿no es cierto?, se hizo un tiempo y estuvo con nosotros apoyándonos en esta linda iniciativa. Muy contenta de que hayamos cumplido la meta y nos quedaron 10 canastas, porque en total juntamos 90, hicimos 90. Esas otras 10 van a ser para socios que están ingresando, que tenemos que ingresar esta semana, para finalizar ya el año. ¡Oh, oh, oh! Mi corazón está hinchado de alegría por Coyhaique. Gracias a todos los Coyhaique, a cada uno. Gracias a la gente de afuera. Te ve más con sus rostros. Se portó excelente. La I.B., el motoquiero, ¡oh, oh, oh! Se pasó. ¿Para qué decir Casa House? Coffee House, perdón. Una señora espectacular. Y toda la gente que vino fue espectacular. Nos sacamos fotos con los niños, dimos dulces, helados, ¡oh, oh! Lo pasamos muy bien. Pero lo más importante, llegamos a la meta. Logramos cumplir que una familia el día 24 tuviera una cena digna, rica. Así que cada bocado de nosotros el día 24 fue acompañado por los 128 usuarios, más todos los Coyhaiquinos. Fuimos felices. Gracias a ti. Gracias, mi Coyhaique querido. Gracias a mi Patagonia. Gracias a mi niña. Cuídese. Usted también, ¿ah? El camarógrafo. Cuídese también. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Cuídese. ¡Chau! Cuídese.